Este viernes 22 de febrero serán las eliminatorias departamentales en Jumbo, Valle del Cauca, el Club Skummer y SP Volley estará haciendo su participación para obtener la clasificación. La competencia durará tres días, viernes, sábado y domingo, en donde el estado físico, mental y técnico jugará un papel importante en la competencia. Nosotras cada día nos preparamos para ser mejores, estamos cada vez más unidas y preparándolos para el objetivo que es llegar a coronar los departamentales, por decirlo así, y para hacer las eliminatorias. Cada día es más fuerte, hacemos cada vez diferentes ejercicios para ser mejores. Las chicas no solo entrenan cuando llega la hora de la práctica grupal en el coliseo, sino que también practican personalmente para cada día ser mejor. Pues todos los días estamos entrenando en el coliseo cuatro horas diarias, de tres a siete de la noche, yendo al gimnasio también. Acá entreno cuatro horas, pero pues digamos, yo en mi casa pues por las noches hago flexiones abdominales, pues no sé, siempre he hecho eso y así me siento como más preparada. Los padres de familia se sienten contentos de que sus hijas estén mejorando cada día para pasar a la siguiente fase que son los departamentales.